Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. El día de hoy nos encontramos acá en la seccional de carabineros de la Policía Metropolitana de Popayán para hacer entrega de tres vacas que fueron recuperadas en una acción articulada entre la seccional de carabineros y la seccional de investición criminal de la Policía Metropolitana de Popayán a sus propietarios, al señor Henry y a su hijo Edwin. Queremos entregarle estos animales, felicitarlos porque logramos dar este operativo, habían sido hurtados en el municipio de Nátaga, en el Huila, y gracias a una articulación entre la comunidad y la policía se logran recuperar estos especies bovinos. Queremos invitar a todos los ganaderos a que hagan parte de la red ganadera, igualmente agradecerle a los miembros del Comité de Ganaderos del Cauca que han estado participando activamente para seguir acompañando e invitando a los ganaderos de la región a que hagan parte de esta red. Somos productores ganaderos del departamento del Huila, queremos agradecer, como dice mi coronel, a todas las autoridades sanitarias y judiciales, a la red de apoyo de solidaridad que maneja FEDEGAN, gracias al apoyo articulado que hay entre los ganaderos, las asociaciones de ganaderos, tanto departamentales como municipales del departamento del Huila y de Popayán, pudimos recuperar nuestros animales.